¡Es una pieza de museo! Todas estas son piezas de museo. ¿Qué demonios es eso? Tras 15 años en la oscuridad, fui iluminado. Mientras yo siga respirando, también lo hará la revolución. ¡No hay tiempo que perder! Tanto maleante y tan poco tiempo. ¿Qué prefieres, al policía bueno o al mal? ¡Demacia! Nací mago. Demacia me convirtió en criminal. Manos a la obra. Primera regla del vacío. No mueras. ¡Aplastado! Los tengo en la mira. No hay escapatoria. Dejaré tu debilidad al descubierto. Todo debe ser puesto a prueba. ¡A la carga! Hora de romper la corteza de la aristocracia. Acabemos con esto. Con un error es suficiente. Voy a omitir ese pequeño contratiempo en el diario de viaje. Los débiles están condenados. Les mostraré un mundo sin nobles ni plebeyos. La muerte terminará con tu agonía. El mundo ya ha visto suficiente oscuridad. ¡Brillo radiante! Yo nunca fallo. Demasiado fácil. Soy el juez y el arturo de Sorn. ¿Firme? ¡Cómete eso! Guantelete, despejemos el camino. Golpear y esquivar. ¡Ahora estoy aquí! ¡Somos la vanguardia! ¡Ya oculté mi luz por demasiado tiempo!